Bueno, aquí tenemos nuestra, es el ejercicio número 10 de nuestra guía 15 tenemos la unidad de mantenimiento, nuestra válvula de distribución tenemos nuestra válvula 5.2 y nuestro cilindro de doble efecto tenemos un tablero de controles y un tablero de bobinas bueno, acá podemos ver nuestro ejercicio, tenemos un fiche de arranque y tenemos uno de parada tenemos una bobina KM1 con su enclavamiento y tenemos también la bobina Y1 vamos a ver el funcionamiento y vamos a pulsar, aquí nuestra bobina queda enclavada, nuestro cilindro queda afuera y al cerrar, al abrir el circuito, termina